Pues que ya lo llaman el cazafortunas. Parece ser que ahora Sergio Mayer está planeando quedarse con la herencia de Jaime Camil Garza. Esta no sería la primera ocasión en la cual el político se mete con este tipo de documentos, ya que varios medios de comunicación aseguran que Sergio Mayer se quedó con parte de la herencia de José José. Ahora Sergio Mayer quiere aplicar el mismo método con el patrimonio de Jaime Camil Jr., quien lamentablemente este fin de semana acaba de perder a su papá. Desde el 2009 este ex Garibaldi ha tenido una vida tan lujosa. Después de haberse casado con Isabela Camil, parece ser que este cantante, actor y diputado quiere quedarse con la mayor parte de los recursos dejados por este acaudalado empresario. Y es que a pesar de que Isabela Camil no es hija biológica del empresario, y no comparte ADN con el actor Jaime Camil, Jaime Camil Garza cobijó a las tres hijas de su segundo matrimonio con la modelo Tony Stark. Jaime Camil Jr. nunca ha tenido problema en compartir su apellido y tampoco el dinero de su padre. Jaime Federico Camil Garza fue uno de los empresarios más reconocidos de todo México y ser uno de los más adinerados. Él tenía extensas conexiones en el mundo de la consultoría, la política y el entretenimiento. Él estuvo estrechamente ligado a la familia Bush de Estados Unidos. Además de que en México estuvo ligado con muchísimas figuras de la farándula. Vale la pena mencionar que este empresario cubrió todos los gastos de la boda de su hija Isabela y Sergio Mayer. Incluso la recepción se realizó en uno de los ranchos del magnate. Y esto hizo que Sergio Mayer no sacara ni un peso de su bolsa. Tras su pérdida, ahora este político también quiere meter las manos en su fortuna. Después de unos momentos de haberse confirmado la noticia de que Jaime Camil Garza había partido de este mundo, Isabela publicó una foto de aquella boda en donde se ve que Jaime la abraza fuertemente. En el texto ella le dice que siempre estará abrazada por su paz y que él, a pesar de no ser su padre, le dio todo. No obstante parece ser que no es suficiente para el ex Garibaldi, ya que quiere asegurar el futuro de su descendencia. Por supuesto con el dinero de su suegrito. Después de que se dio a conocer que lamentablemente el cantante José José había partido de este mundo, Sergio Mayer estuvo en el ojo del huracán. Y aunque él lo ha negado hasta el momento, las pruebas dicen lo contrario. Es más, hasta su círculo cercano ya lo conoce como el Casa Herencias. Parece ser que el político está en constante comunicación con su oficina para que le digan la situación de las múltiples propiedades de este empresario. A don Jaime Camil se le adjudica el haber ayudado a muchísimas personas del medio de la farándula, entre las cuales se destaca Luis Miguel, y no solo lo ayudó en una ocasión. Incluso se dice que don Jaime le ayudó a Luis Miguel para que éste pudiera comprar una casa en Acapulco, ya que muchísimas propiedades de este puerto fueron vendidas por don Jaime Camil Garza. Tristemente Sergio Mayer acaba de ver la gran oportunidad en la pérdida de su suegro Jaime Camil Garza, él se quiere apropiar de una gran parte de la herencia, y así asegurar el futuro económico de las dos hijas que tuvo con Isabela Camil, y de una vez con el primogénito que tuvo con la actriz, Bárbara Mori. Lo que Sergio Mayer está haciendo es ir aventando poco a poquito a Isabela, a que reclame más y más de la herencia de su padre. A pesar de que hasta este momento el testamento del empresario no se ha dado a conocer, al menos públicamente. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú crees que en realidad Sergio Mayer esté utilizando a Isabela Camil para obtener más parte de la herencia? ¿Por qué crees que el diputado no ha salido a defenderse? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, activa la campana de notificaciones para que así la plataforma te pueda avisar. Cada vez que subamos un video nuevo y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un preciosísimo día, cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.